¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en Resident Evil 6, en nuestra treceava parte y como siempre me acompaña mi colega Pino. ¡Hola! Que ya no saca la mano porque lo ha alejado de mí. ¡Qué lima me das! Y bueno, seguimos con la historia de Chris y Pills. La que me han engañado y Pills a parecer tiene un franco de la hostia. ¿Me han engañado a nadie? Yo he dejado el Pills. Yo solo he dejado un fin de información. Si. A ver si te invito a ti la cara contra la pared. A ver. Vamos a invitarle. A ver. Jamás. No voy a ser como agente que nada más que te metes se lanza porque eres inútil. Es como el cámara de mis cojones. Vale. Nada va a aparecer si nos tumban y dejarla pulsada hace una vuelta y no se quedan ahí todos muertos. Qué jodan. Estaba de reconocimiento Solo Escuchad La misión de la BSAA es librar al mundo del bioterrorismo Y el único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos Nadie es imprescindible Exacto Todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa Pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevivís Todos y cada uno de vosotros es imprescindible Nadie se quedará atrás, no mientras esté aquí Me apoyan como una olla Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow También conocida como Yabo Son muy inteligentes, increíblemente fuertes Y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos Bien, ya sabéis el plan Iremos en tres equipos ¡En marcha! Sí, señor Yo me voy a entrar en equipo Pierce irá conmigo porque no es secundario como todos vosotros que vais a morir como perras Sí, señor Finn Macaulay, señor Sé que estás nervioso Pero el equipo está contigo ¿Vale? Sí, señor Haré lo que esté en mi mano Es siempre tan genial Fin es como fin de guiar software uno Parece buen tío Pero va a palmar seguro A ver si Juego enemigo, juego enemigo Equipo alfa, atacad Tropas, dispersaos Devolved el fuego Central, responda Nos atacan en el dos de corazones Vamos a responder Recibido Alerta por si ven a esos soldados potenciados Recibido Nos apañaremos solos ¡Hala, bolsa! ¡Ah! ¡Aaah! Ahí tengo Tiene que haberla de abrirse ¡Fuego intenso, fuego intenso! ahora yo decía, esta como raro, que tenia la HUD al izquierdo pero aquí no hay ninguno no, ahora se han puesto uno por aquí en el WM ahora ahora que ven ahi tiene, venga me tiene franco tirado, usalo quien es el listo que está dando los plazos voy a disparar la cabeza voy a disparar la cabeza uy hierba ah bueno, me cabe más se da porque no me sobra la munición de metralleta que fue una cosa que sale hierro aquí donde hay una amiga que meterle una rampa no, me he ocho ya no, se da porque no hay una cartera no hay una safety de la pala central de forma no hay una niña no hay una no hay una no hay una Otra verde. Es verdad lo que deja da. En el momento que te va a caer lo dejas pulsado y se levanta. Venga. Hay una hierba a ver. Antes te sería una hierba a ver. Aquí hay una hierba a ver. Y ahora yo que coño tío, lo joder tío. Lo hemos hecho. Así es como te hace con nueve hierbas. Arma, arma, arma. Aparte el niñato. ¿Eh? ¿Que es Mundus o que? Nada, eh. Los zombies. No, eh. Joder, que puto asco, eh. No sabía que los hacían los tracantes. Otras especies nuevas hay. No sabía que los hacían los tracantes. No sabía que los hacían losatteros. Este es. Esto te pones lo de arma solo para atacarte, ¿no? Fin, tenemos una bow enorme a las 6. Necesito el juego del apc ya. ¡Está tirando la barricada, señor! ¡Estaré allí en cuanto pueda! ¿Cómo en cuanto pueda? ¡Solo de mierda! Si tu comitante dice algo, ¡paz! ¡Venga! ¡Cuchillo, tú y yo! ¡Uno pa' uno, sin camiseta! A ver, a ver, a ver un cuchillo. No sé, pongo los de los jefes. Si te metes cuchillo, seguro que ves quién manda. ¡Vaya, sí, corre! ¿Vale? Sí, corre. No voy a tirar, luego he tirado todas. ¿Viste? Es que se llama tonto. Central aquí, Alpha. Nuestra ruta está bloqueada por una Bow. Cambios de rumbo. Pasen de ruta 1-4. Esas cosas eran enormes. No sabía que las Bowes podían ser tan grandes. Le están dando algo nuevo. Ahora pueden crear todo tipo de monstruos. Bueno, pues nada, gracias. El conductor cuando baje me pega. Debes cierro en la rodilla, vamos. Venga, a ver. Vamos a ir en el aire. Si, si. Están por todas partes. Cubríos tras el transporte deprisa. ¡Poneos detrás! Buscad cobertura. Tan expuestos nos harán pedazos. ¡Ah! ¿Visto? Mucha hierba, poca munición. Vale. Vale. La M3. Bueno, tengo ya dos sprays. ... Nada más, ¿no? No sé. Eh, está de Naruto, ¿no? ¿Qué he dicho a alguien mentira? No, verdad es como puñas. Venga, se te ha dado. Vamos. Y su hora es que... Tío, odio correr con el joystick, tío. En este juego es una mierda. Se me gusta Kura. Voy a usar el APC para tirar la verja. A ver si... Yo creo que este lo terminaremos en esa parte. Muy bien. Voy a usar una mina anti-donkey. El APC está frito. Pien, ven aquí. Necesito que vueles esta verja. Estoy en ello, señor. Colocando cargas. No sé, pero suerte a ti por lo que vea. 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 Vea... Voy a botar una más, ¿no? No. Oye, ocho. Un vagón de tren bloquea el paso. Por aquí no se puede ir. Mmm, odio cuando te hacen eso de fijarte la cámara por la cara. Volaré el vagón para abrirnos paso. Venga. Cubridme hasta que ponga las cargas. No te va a cubrir ni Pedrinho, venga. No, 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 no. Eso es. Dime hierba, dime hierba. Ant excepto, como más de vida. No nos hagan por ahí. No nos hagan por ahí. No nos hagan por ahí. Pues bien... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Cuánto de precio tiene? Vale, en serio... ¿Por qué está aquí? Me infiltro ahí hasta la línea enemiga, ¿eh? ¿Cómo llevarlo? Va, muerto... ¿Cuánto te queda a ti? ¡Ya casi está! Bueno, ahí tenemos una plama. ¡Gracias! ¡Hala mierda! ¡Wow! ¿Qué hemos extinguido? ¡Mierda! ¡Están corriendo, ¿eh? ¡Hala mierda! Voy a esa energía. ¡Listo para volar! ¡Pónganse a cubierto! ¡Pónganse a cubierto! Y no manda a que no siga a muerme. ¿Para esquivar el bazookazo? Bueno, yo que sé. ¡Tío! ¿Qué opino? ¡No queda nada, ¿eh? ¡No se vea que voy a dar como... Voy a usar el spray porque todos los dos toque ahí, ¿sabes? ¡Vamos, pues nada! ¡Mira los tíos! ¡Nos me han atado el bazooka, macho! ¡No me han podido ir a la vida, vamos! ¡Pero en la vida! ¿Dónde está el bazooka? Vale. Yo veo muy normal lo del vagón, ¿eh? Deja de meterte hierba. ¡Vamos, porra! ¡Vamos! ¡Vamos, porra! ¡Vamos, porra! Es decir, los zombies tienen un tanque. No vean los de neombrela como tienen billetaje, ¿eh? No vean. No vean. ¿Sabes que? ¿Ahora te ha mostrado el mismo inteligencia? Mira, nos vamos a dar un tanque ahí, pero medio apañado, ¿eh? ¡Vamos, blanco! ¡Franco tiradores formado a mi señal! ¡Ah! ¡Tengo que lanzar! ¡Ah, vengo! ¡Vamos, Selena! ¡Vuela! ¡Como lo voy! ¡No, no, tío! ¡Hero una mujer! ¡Más salido! Iré encabezas! Si veis que habéis solo lanzado a mujeres en los juegos de Resident Evil, así que... ¡Wiii! ¡Capitán! ¡Aquí! ¡Rápido señor! ¡Venga aquí el redfille, venga! ¡Dios! ¡Estoy riendo! ¡Para qué va a contar aquí el redfille! ¡Coña! ¡No, no, no! ¿Para qué va a contar aquí el redfille? Sigue con nosotros Le daré los primeros auxilios Equipo Alpha, respondan Un viejo tanque T-42 avanza hacia su posición Parece ser una versión modificada Nos están lanzando toda su artillería Tenga cuidado, capitán Ole Sigue con nosotros Una Un tanque Nada El tanque como lo eliminamos Necesitaré artillería más pesada Capitán, si atraes al tanque fuera de su posición Me encargaré de ese camión Nice Agua y me remata Buenas chicos Muerto Un solo vivo Un solo vivo Tranquilo Hombre detrás de este coche Que parece que ya ha explotado Ufff Con mi fusil no va a bastar Necesito algo más contundente A ver ¿Veis? Buen disparo Piers El camino está despegado No hay que poder haber hecho Dentro de esta cámara Vamos a ver Vamos, 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 vamos Me dirijo al nivel superior del puente Reunidos conmigo arriba No hay que poder haber hecho No hay que poder haber hecho Si me ha gustado el cabrón No No Y lo notan Aunque sea en esta campaña El bazooka Tía Joder macho ¡Pierce! Voy a bajar la escalera. ¡Venga, sube! ¡Ya no bajamos la escalera! ¡Joder! Voy a ir dando para el punto. Pero yo ahora mismo no veo zombies. ¿Dónde hay? ¡Vamos para donde está Pino! Que pobrechita no puede hacer nada solo. ¡Eh! ¡No puedo pasar por otro lado, tío! ¡Ay, tío! ¡Venga! No, vamos a necesitar metralleta. No, ya tengo dos splots, no tío. Yo tengo una hierba, a ver si veo una roja o dos verdes. Sí, pero esto no es como así, pero podíamos compartir objetos. Si, tu arma se podía compartir por otro lado. ¡Eh! ¡Están llegando refuerzos enemigos! ¡Fin, te necesito aquí! ¡Estoy con un bravo que no puede andar! ¡Sigue al sin mí por ahora! En mi equipo no dejamos a nadie atrás. ¡Mantendremos las posiciones! ¡Tráelo a rastras si es preciso! ¡Move del culo y venid aquí! ¡Sí, señor! ¡Voy para allá! ¡Tenemos que asegurar el puente hasta que vuelva a fin! ¡Ah! 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 Tienes de todos los que tienen basaula porque yo no tengo nuestro alcance. Como ni lo tengo en Angola. Me han hecho lo de los mozos. He hecho uno. Sí, justo va a subir el arma. Vale, la voy a ver. Ya estoy bien. Sí, una roja. ¡Aquí estoy, señor! Sí, hombre. Vale, manos a la obra. Tenemos que impedir que lleguen más refuerzos. Quiero que vueles el puente. Sí, señor. A ver si lo vuelo a mí. Un poco más adelante. Está bien. Está bien. Está bien suelto. Está bien suelto en aleatorio. Sí le he dado, tío. No me da igual. Está bien. ¡Estos danza! Ya, muere. Corre Forrest Corre A ver como lo hace Eso tiene que molar Vim lo dejo en tus manos Recibido A ver No no es una llegada, uno de ellos y directamente muerto Si llega un bafón nos tendrá que armonkos instantáneamente O no Espérate No ver 5 días grises Bueno, pues se va ¿Queda mucho? No, queda poco Si, quedará esta parte y ya está No sé si queda un munición que no vea Me he quemado la munición Serri Birken, seguridad nacional ¿Serri Birken? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire Espera, ¿eres Cris? Mi hermana me habló mucho de ti Cris, es un insurgente muy buscado Sí, es un mercenario Pero ahora está bajo la protección del gobierno No es una amenaza para la BSA A menos que alguien me pague No es Bocachancla ¿Qué? Nada Centrar a equipo Alpha Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea Elimínenla Equipo Alpha, recibido ¿Qué? Registramos un objetivo grande en el radar Se dirige hacia aquí No vea Grande, dice Son chiquititos Venga, lo tienes en plan de Eh Lo dije Hablaremos luego Ahora tienes que ponerte a cubierto A ver Cris, que se mete un poco de Wisstron Le mete dos tiros aparte del cuello Vale, un poco de Nada, vale Bien Equipo Alpha, responde a quien Aquí es Recibido el eco, nosotros nos encargamos de ellas Eh Vale, que también hay Porro por tu vida Nuestro primer objetivo está aquí Cris Te echaremos una mano Diablar, tenéis que ir a un lugar seguro No te preocupes por mí Si tú necesitas ayuda No te preocupes por ti 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 Pero realmente hayunos Es por julio Ven más De la tu vida Tengo unos minutos No te preocupes por ti pero no me ha dado no me no me ha dado te lo juro que le he pasado por otras piernas que se ha pisado a sí mismo es decir tú le pones las piezas y levantas el derecho y yo me he puesto en el izquierdo de hecho sí recibido eco nosotros nos encargamos de ellas no nos queda sobrevivir, creo que Creed Redfile muera, terrible sufrimiento esto es muy fiel, es una mierda camalleta, camalleta estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas me he llevado un plazo, dame unos minutos no puedo trabajar con él no estoy tratando ¡BIG! no estoy tratando de uno de esos ¡Ah! ¡Ah, vale! para anotar los antelettes muy bien entonces me esperan que se han interesado disparando vale, y ahora es decir, ni asaltar experiencia si, si ahora si, aaaah por la escena entonces pues nada, y este ya la siguiente que nos queda es la última, no? digo, de las campañas pensé que aún le queda esta, pero... ¿cuántos puntos son? otro ahí hay cofres que nos han dado bueno, adelante todo solo quedan dos solo no sé por aquí hay uno de los emblemas que se me pinta si lo hay, pero tu no sabes donde están no, 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 no no sé por qué todo como me hachafo acudeado ahora una y... y... pues fuera y... 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 ehh... bien ¿saltan mas de batalleta? no, son mas agarrados no puedo escribir nada, ni caja, ni emulsión, ni para llepinar no puedes saltar, tu, tu, tu ¿de donde hemos estado salando? no estoy yo por aqui, pero no 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 ni mi no 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 Vamos, no, tú no eres de alfabetirador, para, empiezo a salir y matalo de un tiro. Ah, tengo una super de P, ya ves. Venga, ope, ope. Lo primero que voy a hacer es morir por eso. ¡Ah, roja! Vamos, 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 vamos. que reflejos de puma no jodas nunca había descubierto que tira coches cuando lo he visto tira coches mil veces no, 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 no he acabado con eso no, 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 no todo un zapatazo ah bueno eso fue hace la osc estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas me llevará un rato dame unos minutos no, 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 no Corre Fure, pero es el amigo que sabe matarlo No, 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 no Hola que pasa guapo Pero, venga si, me has cumplido la punta en un 100 Que me te folle, me voy Estoy colocando las cargas ¿Qué opinas? Si, han matado al policial del mundo, vea, me acaban de hacerlo pero la nuca Cargas colocadas, atrás nodos ¿Me habían matado? ¿¡No lo ibas a matar! ¿¡¡No lo ibas a matar!? ¡No es que yo creo que esta sumo de vida en el arma que esta usando! ¡Nunca la bomba! ¿Tienes alguien que este? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No es bien! ¡Adiós, Sherry! De nada, nada ¿Pero ganar un cuchillo? Bueno... ¡Modasto y padre! Los capitares me parecéis iguales, lo siento ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! ¡Buen viaje! ¡Oh! Capitán, ¿cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema Debemos concentrarnos en la misión ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Luchar contra el bioterrorismo Sé por qué estamos aquí, novato ¿Qué haces? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Fin... La fin es por ver con una pata en la boca y no es... Pues... A ver... Aquí te voy a la serie de Resident Evil, no Vale... Bueno... Vamos a ver... Espera... ¿Me has mentido? Pero no... Lo he hecho lo tengo que dejar por aquí... Si, el de los tíos no tengo misión de nada. Pues nada. Vale, dispersaos. Registrad la zona de arriba a abajo. Tope. Debe chiquear dos para arriba. No. No. ¿Quién anda ahí? De pinzola, eh. Aquí. Detecto una señal al otro lado de esta puerta. Pierce, Finn, conmigo. El resto seguid con la búsqueda aquí. Central. Nosotros tres nos separaremos del equipo. Nos vamos al edificio. No podemos abrir la puerta. Y el final abre el fin. Hija de puta. Hija de puta. Si tonto. Que yo he jugado mucho recién, eh, Bill. Bueno, solo he jugado a... Tres o cuatro. Aquí y por aquí también. Destaca. No, pues nada. No, pues nada. Pistola, lo han dicho. ¿No? A ver, Capetel. Una más. Y yo veo. Conmigo. Punto de experiencia. Ya, dale dos pezlas, eh. No, 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 no. A ver, como un bariquita. No, 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 no. No, me he quedado. No, me he quedado. ¿Qué se le ocurre? Ah, está saliendo algo. Vamos a saber qué es. No, es que lo ha tirado. Ah, un cancro. Confirma de afición. No he cimido. Vamos. Vale. No suena. No me voy. ¿Qué dicen de una ganada? Vale, me alejo. Buena comunicación, compañero. No fue daño. No, y me falta medio corazón. Joder, medio cuadrado. ¿Quién me ha quitado medio cuadrado? Sí, ¿no? Con el oxígeno que respire. Sí. Que vaya, ¿sabes? Quiero que no hay nada. Me dao, tío. Hey, tío. No hay otro. No me apago, ¿sabes? Me apago. Sola, frename de trayecto. Sola. No hay otro. Buena solución. Voy a tirar flash. ¡Vamos! ¿Se atarán algo? Fua... Ahora si vienen bien los puntos, pero tío... Bows neutralizadas. Registrad el resto del complejo y no bajéis la guardia. Copeta, humillata. Nada. Bien. Pues nadie opinó. Aquí hay municiones. No hay cajas. A ver. Otro con la de municiones, ¿eh? Bueno, bueno. Mejor que nada. Flashbang. Bueno. No me la tenés a mener. Me acepto. Ya no estamos rumbareto, eh. Ya no estamos rumbando. Ya no vamos. No, no. Necesito verde. Acá abre fin. No, de verdad. Creo que lo que hace esta parte era el retransomental por lo menos. Ya no es todo el mundo. No vean... Es que había una fiesta de junkies. Un chute. Virus C. Así es como lo llaman las guerrillas. Hmm. Me alegro de que ya esté aquí la caballería. ¿Quién eres? Trabajo aquí. Me llamo Ada Wong. Soy su rey. Virus C. Eso estará creando esos llavos. Sí. Sí. Les he oído decir algo sobre eso. ¿Qué más has oído? ¿Y si primero bajáis las naciones? Danos un buen motivo. Estoy buena. ¡Eh! Neo Umbrella. ¿Neo Umbrella? La organización que apoya a las guerrillas. Al menos así es como creo que se autodenominan. Así que el virus C es cosa de ellos. Eso es lo que sé. Gracias. Apreciamos tu colaboración. Fin. Encárgate de protegerla. Sí, señor. No le quites ojo. Hecho. Hemos encontrado a alguien del personal. Volvemos al vestibulo. Vamos. Os enseñaré un atajo de vuelta a la entrada. Voy de la de ayuntamiento, venga. Pero no es que tengo. Como ya no habíamos hecho la de Ada Wong, sabéis que se llama Carla. En verdad. Llevo, en verdad. Venga, todes. Llevo, lllevo, lllevo. Ya sabes, doce llevo. A ver si Agustín va a darle al puto gatillo en verdad. En verde. En vez de la V. Mierda, están por todas partes. Tienen razón, no vamos a ser el tipo que nosotros vamos a usar su muerte. Flashback. Otra. Hay una salida en la siguiente planta. Mi consejo es que salgamos por ahí. Otra. Otra. Uy, ¿casi le faltaba con una a uno? No, tío, lo he despertado. No podremos avanzar hasta que nos eliminemos. Uy. Si. Como veis, van a entrar con la pala de abajo. Porra. Va a acercar a mí. ¿Y eso? Para hacer saltos. Para hacer saltos. Claro. Venga. ¡Enemigos eliminados! ¡En marcha! ¡En marcha! Esta puerta está el único que está armando contigo. Podemos salir por ahí. Venga. Vamos a conseguir el de ese que no es. Vale. He conseguido el de ese que no es. Por el puto de vida. ¡Horra de mierda! Niña que soy tu capitán. Dígame algo que te habito un culetazo que te parto hasta el alma. ¿De qué? ¿No hay nadie o no? ¡Claro! Yo era un boina verde eso, el autólogo de la vida. Vamos a ver. Ya si estamos fuera. No perdáis los nervios. Sí señor. ¿Vamos por aquí bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está malo de mal por aquí? Sí, yo estoy allá delante tuya. ¿Verdad? ¿Verdad? Uy. ¿Qué pasaba era? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Si le he dado! ¡No! ¡Madre! ¡Gordo! ¡Pestoso! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, Daniel que nos va diciendo que son unos mancos y que se nos ha olvidado. Recuerda, él hace el recuento siempre. Yo siempre sé que... Nosotros siempre sabemos que se nos olvidan todos excepto uno o dos. ¿Qué son los que son más fáciles? Están en el tubo de acá. Bueno, a ver... La mujer se ha ido. ¡Fin! No sé qué ha pasado. Estaba hace un segundo. En fin, no se ha retrasado, ¿no? ¿Si? De repente. Si. Gracias por escoltarme. Esto es para que os acordéis de mí. Vale. ¡No, maldita sea! ¡No! ¡Bella vuelta! ¡Pero sí, no! ¡A mí! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡No! ¡No! Eso es súper traumático, eh. ¡Uuuh! ¡Captain! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora, vámonos! ¡No! ¡A la mierda! ¡Nove, nove! ¡Nove, nove! ¡Nove, nove! ¡Mire, que fuese una pelota! ¡No! ¡Nove, nove! Bueno, ahí... Soy uno preciso muero más pero mato menos, ¿por qué? Porque esta vez he sido inútil. Nada, bueno... Este era el que hubo, que es el que hubo, tres, cuatro y cinco, ¿no? Bueno, muchas gracias por ver el video Ya sabéis que podéis ver las otras campañas Que por ahora tenemos la de Leon Y la de Ada Wong Que ahora tiene su primera lista de reproducción Y después están todas en la misma de Resident Evil 6 Muchas gracias por ver este video Y hasta ahora Adiós